según yo si está bien la verdad esto y esto y la experiencia en segundo si quieres jugar conmigo voy a poner esto porque si no me quedo y esto que ya me bañe ya tengo que poner este literal porque si no me voy a quedar ciega y necesito mis ojillos este otra cosa, bien asqueroso yo, no ay que dolor hijo de su cola ay otra más ok ay horrible ay verdulero ay ando en screen esta bien ya me mire no hoy no duermo mañana si eh a poco no a poco si hola vengo a conquistarte ay a esta hora chiquitita a esta hora a esta hora lo que tu quieras mi amor deja sus scrims y vamos a jugar buen hombre buenas noches rey ay gracias por tu reacción mi amor y por tus compartidas johnny danielito andres mi amor gracias por tu reaccioncita bienvenidos bienvenidos este ay redwin como estas bienvenido crack demen johnny in the watch johnny in the watch oigan espérense un segundo ya voy a jugar solo quiero que se me seca un poquito mas el cabello este un segundito después se me mojan después se me mojan este los auriculares estos pedorros más de lo que ya están porque cuando me fui de viaje emm resulta que pues ajá les haya caído agua me tocó lavarlos y creo que los dañe si si lavarlos y los dañe los se han realizado y soy bien inmensa eh pido mucho perdón pero pues ajá estaba esperando el quepso para seguir jugando pero parece que el quepso ya no va a jugar hoy si me seque el cabello ah asi como que whatever ajá no importa no pero normalmente no me lo seco con toalla me lo seco con una camiseta o tengo ahorita un vestido ahí x que ya no me pongo que pues me va muy bien la verdad me va muy bien espérense un segundo déjenme poner esto un ratito mas atrás y esto mientras me termino de secar el cabello ay ay pero espérense déjenme para poderlos leer porque se me bogean los comentarios y me fallo hoy se me bogean los comentarios ay no ay no que eso me bajó toda la moral con mis trucos yo dije ajá si voy a hacerlos y resulta que el quepso me dice que no que no sirve ninguno y así de como que no sirve ninguno así me dijo lo juro lo juro ella me bajó toda la moral literal toda la moral me la va y yo se que no sirve porque porque dices que no sirve yo creí que si pero bueno que te puedo decir que te puedo decir que te puedo decir si me veo así la cara brillosa no es porque esté sudando la verdad es que me puse mis mis cremas y con mis cremas se ven si mi cara o sea no son cremas son este ácidos que me pongo porque ajá la viejita y no quiero verme mal viejita entonces es por eso es nomas por eso mientras me te quiero de secar el cabello platiquenme y no me hago que cosas no sirven los trucos los trucos yo quise hacerlos y que eso me bajó toda la moral y me dijo no no sirven ni una de esas mamadas por favor te vas a hacerlas y yo digo pero como no van a servir bro yo tenía toda la fe de que si sirvieran y me dijo no eso no sirve y no sirve y yo digo como que no sirven bro explícame cual es tu problemita y yo así digo estas bien bro estas bien y ya y ya pues ya lo lo hice pura coraje pura modora como se va a decir pero no está de más de intentar para decirle que es ay mi hijo ya no quiero mira mira tengo un nudo aquí no pasa el cepillo no puede ser no puede ser ahhh ahhh no me pase el cepillo aquí weo dios mio atrapada señor jesús angelito ángelito aves es por su gracia si te agraguen bienvenidos ahhh no se yo solo quiero que me ayuden a reaccionar y a compartir se me sale harto el pelo donde esta el novio queremos ver que gasten los cosplay nadie quiere que haga un cosplay no tengo novio con signo 1 no lo que gasten mi hija no tengo novio esas cosas no son de diosito yo soy del bóler para el bóler porque cada que me gusta un morro si eres n mas pues x mp me pierde č no quieren nada con su bum bum ay pobrino hay quien eres tu pendejo quien eres tu dinelo oigan si me escuchan o estoy hablando como así como que no va la cosa Quiero ver, mejor dicho, no quería ver, quiero ver, si mañana, ya me falta arreglar la parte de allá, la mitad de allá. Y si mañana termino de limpiar la parte de allá y arreglarla, quisiera ver si cambio mi cuarto por completo. Es decir, cambio el escritorio para ver si tiene una mejor iluminación, porque si se dan cuenta es como que tengo un color de este lado, y otro color de este lado, y otro color de este lado. Y yo así como que, si, si me escucho, muy bien, perfecto, me encanta. Es como de que termino de ser mi peinero para que no se me, más que nada porque si no se seca muy bien el cabello, hace demasiada, demasiada, demasiada caloría. Y así como que, como que no, ¿verdad? Y, ajá, no quiero eso. Por si me acabo de bañar, no quiero buscarse de bien. O sea, que me ven ahí toda sudada, así como que, ajá, ya jugo lavar. Entonces, como que no, ¿verdad? No queremos ese tipo de cosas. Siempre me encanta tu cabello largo, pero quiero cortar, yo lo detesto. O sea, ahorita se está... Por aquí, por la guata, ¿no? ¿Qué? Por la guata. Pero me lo quiero, ¿cómo se me lo quería cortar? De este tamaño. Aquí está, de este tamaño, así. Ahí, ahí me lo quería cortar, así. Pero mi mamá no quiso, no me dejó. ¡No! ¿Qué? ¿Qué? No, chiquito, borra eso, te va a hacer, te va a dar mal de tu cuenta. O sea, yo hace rato puse algo similar y me quisieron dar bambos. Y eran como que, ay, tu comentario infringe normas de comunidad y yo. Pero si no dije nada malo. No dije nada malo. Que no era de estar durmiendo. De verdad que era de estar durmiendo. Ya lo borro. Es que no me sale a mí que lo haya borrado. No, hombre. Y no que ya estabas amarrada. Yo, amarrada. ¿Con quién? Dime el nombre. Dime el nombre de esa persona. Hola, David. ¿Cómo estás, vicioso? Ahí, bebecito. Tengo tus cosas, mi amor. Dime que me seco un poquito. Saben que tampoco tengo el aceite del cabello, así que ahí no estoy sufriendo. Tengo que ver la manera de sí o sí comprar aceite del cabello. Porque si no, mi cabello se pone, o sea, pierde color. Mi cabello literalmente es. Y cuando salgo mucho al sol, en la parte de aquí arriba, se ve cuando toma mucho resplandor. Parece como si fuera castaño. Y yo así de, el cabello no es castaño. No, yo mi cabello es como mi piel. Y no. Amarrada. Amarrada de aquí. Hola, me presento. Hola, chiquito. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, bebecito? ¿Qué se te ofrece? Te llama Romeo. Me encanta. Siempre. Oye, bebecito. ¿Y cómo te va a ti en el gym? Veo que tienes una twin. O sea, una compañera. Qué chido. Qué chido, qué chido. Yo con quien iba al gym, pues, se hizo para atrás. Y ahora resulta que cuando yo no estoy, se va. Y yo soy como que. ¿Es neta, hijo? Y me toca ver solita. O con alguien que me, que sea mi. Mi gym bro. Mi gym bro. Y así, ajá. ¿Te imaginas? Ay. Me voy a mutear dos segundos. Vale. Ah. Uno, dos. Bueno, cinco minutos para ti. Ah, we. Has invocado al manco. Mmm. Me encanta. Me fascina. Gigi. Ah, we. Me voy a meter un ratito para acomodarme. Vale. Voy a jugar con ellos porque tengo la invitación. Juego con ellos unas dos partidas. Y si me botan a la tercera, pues, me voy a la tercera. Ah. Y si quieren, entrale, Johnny. Porque de ley, Johnny, tú me dijiste que querías jugar. Me imagino que ya tienes cargado el teléfono, ¿verdad? Antes tienes compañera y no me invitas. No puede ser. Ey, Velazquez, ¿cómo estás? Bienvenido. Ok. Hagamos esto entonces. Yo voy a jugar un ratillo con Fakes, con Tio Chero y con Bomboncita Preciosa. Y ustedes, los que quieran jugar conmigo al rato, me avisan para... ¡Oh! ¿Y mis dedos? Bro, ¿y mis dedos? No te creo. Me faltan mis dedos. Ay, no mames. Los perdí. Valiendo cheto siempre. Ah, no. Aquí están. ¡Uh! Los encontré. Mmm. Y si ustedes quieren, armamos la escuadrita en la madrugada. ¿Tú crees que el fake te va a botar? Sí, sí, sí lo va a hacer, sí lo va a hacer, sí lo va a hacer. O sea, no botarme directamente, pero ajá. Ya tiene a otra. Estoy solo nuevamente. ¡Yii! Te dejo solo. Ay, no. No puede ser. Pero no pasa nada. Cuando vaya a visitar a Manavis, te acompaño a hacer ejercicio. Cardio. ¡Ja, ja, ja! A ver, espérense. Me acomodo. Para... Ay. Para hacer la juegation. Oigan, tengo dormida la pierna. De verdad. Tengo 106 de ping. Ok. Creo que esto está de más hoy. A ver. No, sí. Es que se me nota aquí quemado. Y no sé cómo ponerlo de una manera como que alumbre y no alumbre. Bueno, ahí creo que no está tan mal, ¿verdad? Chill. Perdón por la cara de muerto. Lo siento mucho, ¿eh? ¿A poco no tienes cómo así? No entiendo. Como que está algo chueco, ¿no? Bueno. Vamos a ver qué pecs. Y ajá. Ya los voy leyendo acá. Ok. Ya me acomode. Sí, voy a... Ahora sí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Oh, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. oh, ok. Oh. Oh, no. ¿Cómo es posible si me mata? ¿Cómo es posible que me mata? que me remato mi kill me remato mi kill oh my goodness yo no haber tenido vida yo te veo ricolona como si porque tu me quieres así como su hijo es la diferencia venimos siguiendo hermano estoy ok toma rina ven 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 tu estas cerca de mi quita 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 toma no help me no help me no no Lucas gracias por tu reaccion mi vida y bienvenida ya calleselo si como me hace llorar no tío no me puedes curarme no tengo nada no llores tío hay perro aquí hay uno ten cuidado quien está conmigo Neito cuidado está que gente aquí arriba me confundí bro mi especialidad si eres verdad perro si es está bien el venado el venado me hacen dar vergüenza cuando lo ves no lo sé falta uno más lo veo de aquí no oh si 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 es cierto hey que buenos somos me yo no me he llevado ni uno que bendición que bendición aquí lo escucho yo no quiero uno falta ya hay dos más hay dos más aquí acá no pero uno ya lo he llevado no no está en el drop 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 abajo abajo en el segundo nivel me bloqueó uno del drop estoy cobre por si alguien de ustedes quiere tocarme una en la izquierda es que no no o si encontré pero es que es que es Stryker Stryker usted tío bro 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 no me toque allí fake no hombre no seas así me no soy yo es la nao no soy soy nao perdón no 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 ya eso es privado aquí una vez estando en este equipo nada es privado eh vaya vaya aquí todos se dejan tocar dicen ala 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 aquí bendición no es cierto mmm vente nos tocamos mmm mmm tocame venga cetillo lo toco ya por favor basta aquí hay mochila por tren mark the location oh yes oh yes sábado hola rudy como estas precioso bienvenido vamos a ver si sacamos esto con un gancho no loco si tengo mala suerte hey hey ya se dieron cuenta de algo no se fue que pedo se me fue bueno voy persecución a ver si lo alcanzo este sapo que se me fue vamole yo voy con usted mmm bendición persecución no tengo la mira no ay se fue llegó otro más para ustedes ¿Dónde? ¿Dónde? Márquelo Con ustedes, escuché atrás suyos No, 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 atrás suyos escuché Por la... Hay cinco personas acá, me Ya, y yo no estoy acá Sí, regrese, regrese El tío que ya está encima mío Y tiene gente atrás El otro se me fue Se me fue el otro, tío, se me fue el otro Lo quita, gracias por la reacción, lo quita Z, está cayendo uno encima de ustedes Está cayendo uno encima de ustedes Cuidado ¿Noqueado? El del auto está noqueado Y un perro Yo voy a ruchar ese carro ¿Dónde está, Faye? El carro, ¿dónde está? Se lo estaban cayendo un todo de arriba ¿Era uno? Pero faltan cinco, dice ¿Qué pedo? Ahí había otro por ahí, en estas tumbas ¿Puedo de ese lado? Ya el mío, ya lo maté Se me fue, se me fue, se me fue Se me fue el vato Está en los aires, ¿sí? ¿Quiere caer encima de nosotros? Mira, mira, mira No lo miro Está cayendo, cayendo Ay, pinche vato Pero es tan bonito el bebé Me encanta Ay, me asusté Es que no llegas, creo No, o sí No llegas, mi niño Sí, 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 llegó Y si llega ella Llego yo Aquí está, aquí está, mi reina Aquí está Rodele, échalo Ahí está Cárgalo, cárgalo Ay, se me cayó Ay, qué bueno Ay, qué bueno Así, así mérito Quiero jugar así Así mérito No, hombre, así mérito Yo caigo en sus mentiras Hola, Ponchito, mi vida ¿Cómo está? Güey, hey Pero, ¿por qué no se le quita la vida a uno si se tira uno de arriba? No, creo que ellos Esos somos el ganchito No, me tiré de arriba y ahorita Me subí ahorita con ustedes Aquí hay una WM con Mira No, él no ocupa rifle Ay, lo que no Necesito yo buscar un gancho Felicidad ¿Te quieres enganchar o qué? No Dices que me asusté Creí que me iba a morir No Me engancha Eso es rastro Sí En otra ¡Ese es chido! ¡Ese es chido! Ay, qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo Yo no, yo no, yo no, yo no, yo no Confirmadísimo No sé dónde está Si está en el globo O está aquí arriba Qué bueno, qué bueno Qué bueno, qué bueno Qué bueno Era una, era una crack Un, un hacker Un hacker No, es que no me sale nada, bro No me sale nada Si juegas más al rato Sí, sí, voy a jugar hasta donde me dé el cuerpo, literal Porque ya mañana ya tengo que dormir temprano Tengo ahí un machete Watch out Gracias, ponchito, por tu reaccióncita Machete Machete Mota, mota Watch out ¿Dónde te lo marcó? Arriba All right I'm going I'm going Vamos a ver si me sale Aquí es que me sale Ah Me bañen si me salen Me bañen si me salen Me salen más a lima Hola Gabrielito, como estas? Uy, perro No, loco, vámonos aquí en el juego Pregúntale a Junior si juega más al rato y para que caiga Espérense, ¿por qué está tan arriba esta posición? Eh, Johnny, gracias por la compartida, bro Perdón por no ver el este Ay, sí, verdad? Porque siempre que estaba Bueno, si se ve mal la cámara me avisan a huevo Si no, pues chupense No voy a eliminar el juego, ya no me da No me digas eso Junior, no me lo digas Uy, hay bengala en... Pero eso está bien lejos Hola Rudy, como estas? Bienvenido mi rey Todo el mundo se fue yo, me quería No, no me digas eso Y luego ¿Tienes gente contigo, tío? No Entonces, a la derecha, más o menos Por el evento que hay Ah, perro Hay una bengala Por ese lado Chamacos Bueno, para esta dirección, más o menos Para que se ubiquen Es que estaba lejos, estaba lejos Brian, ¿cómo estás Briancito? Esa es por tu reacción, mi rey Esa es la bengala Esa es la bengala será... Tío, ¿quieres pegarte la huida with me? No, no, no Ese drop es otro O sea, si vienes conmigo Es muy posible que te mueras Ay, que arco Que nos dejen, dice Yo quiero ir Ah no, ya están aquí No, es que creí que estaban lejos No, yo no quiero nada Bueno Ah, no quiero nada Vente, bombón No, no Ay, sí, diro el quepso Estaba ahí comiendo Y el tío, ¿de dónde se fue? Es que vi un gato aquí Pero no era gato Era gata, mamá Era mi gata Era mi gata Que sabe quedar fuera del... Del carro Hola, Kilo qué es Horch Cuente Te vi un gato perdido Hola, Dan Como estás should su bienvenido Ahí está B, ahí está Balmín Vamos al locación ita ¿Vamos a jugar? Puedo jugar Ya estoy completo, mi pana Me siento muy perdido Me siento muy perdido Me siento muy perdido No, bro La bengala era... Ya no se donde estaba la bengala Pero... Me siento muy perdido Pero les prometo que no sé si estaba por aquí o estaba como que más metida a Rossoco. De seguro que hubiera venido en el aire, no hubiera ni una, venga la que había tirado. No si, tiraron tres, una cala de, mira esa moto, me asuste que le quiero en la costa. Esta es una moto, esta es una moto canoteando allí, vieron. Esta es una moto, esta rank en rank, esta rank. Johnny Dance, gracias por la reaccioncita crack. Esta es un ragamotos wey. O, o debe estar esa bengala como para la torre o creo que. No creo que se vea de tangles. Mira, esta, esta. Ya ven, yo les digo, uy, uy, uy. Cruzaron el río Bravo. Les aviso que tengo lag. Me la dio. Me la dio. Ajá. Me la dio. Cruzaron el río Bravo, tío. Sí, sí. ¿Lo escucho? No, yo como que escuché algo, eh. Sí, se escucha bien lag aquí, mira. Se escucha, se siente bien lag. Ay. Mira, va cruzándolo allá en la calle. Allá va cruzándolo acá. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Viene buggy. Loco, ¿por qué me quedo? Llego más gente, llego más gente, llego más gente, llego más gente, llego más gente. Literalmente llegó otra escuadra arriba Literalmente, si, si, eh me robaron mi kill Ve este perro ¿Dónde están? Yo voy caendo allá Baja, loco Yiii, Afidu ¿Cómo está? Están bien agresivos, la verdad Si, pero pues están escondiditos también por ahí, no se ven ¿Están cruzando la calle? ¿Están cruzando la calle? ¿Cruzaron a curar? Cuidado, tío, los cruzaron a curar ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Pueden marcar? ¿Dónde? Porque yo no... Aquí conmigo Ya, 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 ya lo escuché Están acá No te creo Abre el zorri Aquí conmigo vienen No me preocupes Está picadísimo Está arriba de la casita esa Bomboncita ya le di la... Espérame un segundo, si quieres... Buena, buena, buena Buena, buena, buena Buenisima Los dos que vinieron aquí al lobby Que bueno tío, porque te habíamos dejado solo, confiábamos mucho en ti No, pero vuelvanse en serio, seguramente ustedes estaban aquí conmigo Nooo ¿Qué pasó con Fake? Pues no matar ¿Qué te diré? Mataron a un inocente Alcimerito Ya se fue a llorar Ya Fake Y gracias por esa reacción Como le adelanto hasta donde cortas directo Pues picate el fundillo Y soporta Mira Yo ya tengo mi vida ¿Y la gente de aquí? Ya están, ya están, ya están Son buenos ustedes Que buenos son Uy, me está volviendo a dar lag, eh Por si acaso, no más Carro Carro, carro, carro A ver si vuelve A ver si vuelve A ver si vuelve Ok, creo, creo que es No sé si están cruzando o qué pedo El orgullo de Perú ¿Cómo que de Perú? Hola Axel ¿Cómo estás? ¿Cuál Perú? No mames, se quedaron, se quedaron, eh Están poniendo cañones para lanzarse para el otro lado del río, creo Están cruzando el río Están cruzando el río Me pilla, gato Son dos Noqueaste uno, ¿cierto? Si, noqueó uno, re ¿Dónde la hace la Molotov? Hay otro ¿Está huyendo? Va a tratar de curar Buenísima Ay no, eres muy buena Que uno, que uno Que uno, que uno? Sí, sí me lo dieron El mío sí me lo dieron Ahí te lo dieron, reina, es este, ¿verdad? Sí, sí, sí Pero perrito Se está yendo, se está yendo, se está yendo Con, ay tío Adelante tuyo, va a caer No lo miro, el que me disparó no lo miro El que me disparó no lo miro ¿Cómo estás? Bienvenido, Jorjito Aquí arriba se escucharon Sí, 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 con una... MK, ¿no es cierto? Sí Lo vi, se me fue la mira para otro lado, no vaves Oh, perro, tienes la de su cuna Qué chido Las altacunas, ¿cómo? Las altacunas, ¿cómo? ¿Cómo? El arma que tienes, la grosa que cargas, la mejora Es su cuna, su cuna No, es mi cuna No, es mi cuna No puede ser Aquí, 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 aquí ¿Es tuya? ¿Estás cruzando el río o cómo? Sí 검찰 No les... miro, mi reina ¿Qué están cruzando como taz de río? El agua Ah, OK, OK, OK Ey, Axel, gracias No puede ser Gracias por esos 11 meses como subsafón No, ya, por eso No, de los colores ¡Ay, ay, tío! ¡Ay! ¡Mira la vía! ¡Me voy a morir! ¡Sí! ¡Me morí! ¡Tócame! No, bebesita, esperate. ¡Ay, perra! ¡Nos vamos a morir todo por venir por esos sapos! ¡Thank you, thank you! ¡No! ¡Nos vamos a ir! ¡Tú mira! ¡Oh! ¡Gigi! ¡Te lo dejo! ¡Te lo dejo! ¡Te lo dejo y te vienes! ¡Porque si no lo voy a tardar para poner el otro! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Oh, my goodness! ¡Me voy a morir igual! ¡No! ¡No, vuelvo de serio! ¡No! ¡Lo estoy muerto! ¡Sí! ¡Mira, mira, mira! ¡Llego en caja! ¡Llego en caja! ¡Llego en caja! ¡Llego en caja! ¡Pero llegué, mira! ¡En caja! ¡A tus pies chicas! ¡No! ¡Una! ¡Un murito! ¡Un murito! ¡Un murito! ¡No, pero el murito era del otro lado! ¡No! Se escuchó a Karen... ¡Oh, pirro! Se escuchó a Karen... ¡Ay, ay, tío! ¡Ay! Hola, Jorge, gracias a tu lección. ¡Yo apenas llegué también! ¡No, baches! Siempre me muero por zona. ¡No, bache! ¡Ay, Miguel! ¡Una el loco de más, marido! ¡No, qué maldito! No, tu puedes, Bécita. Se muere... Tienen que irse de ahí porque le están pegando al otro lado del río. ¡Use el gancho! ¡Ese! ¡Ese! ¡Ese es el último que me chingo a mi! ¡Use el gancho, lo loco! hacia arriba hacia arriba otra vez ahhh 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 metete para dentro metete un cuartito abajo no 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 cuidado bebecita si si ponte entras de la caja hay dos babes tienes uno hasta arriba del ultimo nivel eh recarga allá es real pero se ve que es un botito oi como esta mi usted esta campeando en la entrada bebecita bebecita tienes el salta salta no no tengo el gancho puedes usarlo tambien se va a demorar mucho en el gancho si lo pone en el filo no que se suban lo mataron lo mataron creo lo mataron lo mataron lo mataron creo no 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 ese bato todo menso ese bato lo mataron dije que era un botito es real pero hay no tengo balas de la m4 yo tenia bebecita ahora mi cuerpo en mi caja hay tambien pero es que yo traia mentira las cajas estan fuera de zona esas zonas pegan mucho el bato que mataste arriba pongo una pared no amor lanza un un humo ahi en la tienda que tienes al lado o tienes gente en la tienda es que el problema es que no recupo billich no hay tienda si uy 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 claro la tienda es el la la volkswagen que esta ahi creo que se llama volkswagen no? o como se llama esa cuestion? no la 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 ah la la chelita si 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 eso no es verde? es una ven una chelita cheletita no se es como color red color menta tu activa el gancho a lo loco asi para ahi llegar a su onda eh pero es que sabe que como la la tienda no la puedo fundir tengo el boton en el carajo que pasa que otra machito y corre yo confio yo confio no pasa nada ya sabes donde esta ya sabes donde esta mi orecita esta tirado de buenisima esa comida la robo voy a acabar el pastel de chocolate que rico johnny picate el franquillo como puedes hablar de comida cuando no tiene hambre ay shhhh esa no era de el no no tiene comida me desconecto no tío ay muteate por favor no lo voy a mutear si si mutealo no cállate también te vamos a mutear perro cállate unos tacos jajaja si esta tirado voy a llorar ahi esta me la desconcentraron si ven lo que son egoistas egoistas son unos egoistas mira esa rata hay que reportalo reporten a la verga si chupo pero por favor compartan verdad por favor compartan si versus madre quay porque identify no se es el colmo el cable etc el cable ya no, no los varios ya, 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 ya ya me estresé que no gano pero vamos a tratar los poderes pero vamos a sentar bien quieren ver al fake rushando a los locos ok, ok chacan pero si bebecita, esa gente rata pero todo fue culpa de tío chav y fake que estuvieron hablando de pura comida eso desconcentra a la gente es culpa del fake asi es yo 100% te apoyo totalmente mi amor están quitando los tacos de mi hoy si soy ey, gracias bebecita por tus compartidas mi amor beso ah ¿cuánto traes ahí? a ver, me voy a poner los lentes se me miran los lentes ah no no te los lentes ten una mujer con la lente enlentada jajajaja ah no mames que lo estaban diciendo a ver que estaba contigo a que lo coman con la mirada no mames no mames ay si pues nos tiramos aquí abajo abajo gente, abajo, abajo c**o es que se muera te sigo yo ni me ni me tiré ya tu me tienes que salvar y yo por que ah ah ok ella tiene que salvarme a mi si mmmm ok al final no va a salvar a nadie si tío buscate tu lugar tío buscate tu lugar que haces aquí quítese señor no no tío me no thank you no mames tío aflojate algo aflojate algo no, eso no me gusta eso no me gusta tío No, ya te mataron. Bien hecho, tío. Qué culo, qué culo. Ya, mejor me meteo, va. Qué culo, wey. Qué culo, no sé. Oye. Lo sabía, eh. Ay, ay, chiquito. Gracias por no tirar la vía. Eres un monolón. ¿Dónde está este vaso? No sé, pero tengo aquí un bot. Y yo me fui por el bot. La verdad. Te mamolo. Te llevo uno. Ya se bañó, oiga. Ya me bañé. Ya me bañé para que veas. ¿Quieres olerme? ¿Quién más de aquí? Que tú no eres virgen perro asqueroso. Más de locación. ¿Quién es uno ahí? Ah, tú estás en la casa. Más de locación. No, 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 no. No, 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 no. Me quedé sin baja. Ay, no, 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 no. No mames. No mames. No mames. No, no mames. No, 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 no. ¿Cómo les explico que me estaba curando? ¡Uy! El fey te vuelve aquí. Era su segunda vida, sí. ¡te ponte porfith. ¡Risa! ¡¿Dónde está! ¡Suscríbete! No, tengo balas. No, hasta cortó directo. No te creo, neta. No, ya, me bloqueé. Está arriba en el centro. Sí, mor, está arriba en el centro. No mames, se me botó que me hizo. ¿A qué va usted, pues, a que la bloquee? No, pues yo también, pues. Sebas, gracias por tu reacción. Si no prendes la luz, si está prendida la luz, aquí está, mira. Chupa la fake. Papacito. 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 Sigue en el trope de diablo o no? Sí. En realidad puede salvarla todavía a Nao, eh. Está aquí abajo, no, está aquí abajo ya. Está aquí abajo. Yo también tengo otra, pero pues, ajá. Sí. Bótate, bótate, tío. Está aquí abajo. Te va a lanzar una molo. Te va a lanzar una molo ahora. ¿Dónde aquí? ¿Dónde aquí? Va a lanzar una molo, huevo. Mira, 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 mira. Nos vamos a morir por la molo. Nos vamos a morir por la molo, tío. Tío... El juez piensa que sigo allá. Espera, le salto yo, le salto yo que tengo... Ay, viene, viene. Le salto yo que tengo otra vida. Hijo de su verdura. ¿Te lo mataron? Sí, reina Ahí te dejo otro gancho, eh Por si acaso Sí, ahí dejé un gancho No, 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 no Igual ya me iba, tengo... Ay, pinche Solís, pinchate el fumillo, la verdad Tío, ¿y tú no vas a prender? Prendí la mañana En la noche no me gusta prender Es que soy muy gritón y luego ya están durmiendo aquí las viejitas Te engaña Esa es la ventaja cuando está aislado de todo, la verdad O sea, en mi caso, ¿no? Yo aquí el único que molesto es al vecino Pues que la chupe Obvio Si cuando él está haciendo chupa, hace una boya del diablo hasta las seis de la mañana En verdad, el cuarto de esto No se escucha mucho, pero pues ¿Por qué cortaste? Pero pues Ay, Dios mío Yo se pregunté por qué cortó y no dijo nada Estaba todavía Ay, que no ando dando nada, no ando se me nada Está enojado No, estoy enojado Sí, anda andando con fil Es que el mismo se dio la mala suerte Cuidado, cuidado, ¿quién está conmigo tío? Cuidado, hay gente por acá Buscaré otro tío Soy el único Es que la nave no me salva Ay, chame la culpa No me salva ¿Dónde está esto? Mamá bicho Yo fui a dar la nave ¿Dónde está? No sé, pero ya No, no sé dónde está Pero le voy llegando ahí Sí, por ahí sí Fui por ti Está en el techo, ¿no? ¿No es que lo había dejado tocadísimo? Nada ¿Abajo está? Le di con el SKS y nada Está aquí Espera, espera Pero bueno Ya mejor me voy para el cuarto Tentadito Ya, ya no Mañana regresamos ¿Cómo? No te creo No, no, no No, no, no No, no, no Yo sí tengo vida, rey ¿Tú qué crees? ¿Que uno anda regalando por ahí? Me dijeron que acaba con una perra Es que así me yo Oye, este güey se murió, pero Se murió ya Pero no me lo dieron a mí Bueno, no cojan mi loot, por favor ¿Cómo? ¿Cómo está la caja de ella? ¿Entonces él está arriba? ¿Qué se hizo? Era uno que tenía mi traje Tenía mi traje Tenía mi traje ¿Qué se hizo? ¿Pero qué se hizo? Ya tenía dos horas ya de hacer directo Ya, ya no quiero nada Pura mentira Sí, en revés Lleva dos horas Puro derinche contigo Ay, sí No vas a tener que querer ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo el vato? Yo no lo sé No, 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 no ¡Aquí se hizo así! No, 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 no ¡Aquí se hizo así! ¡Aquí se hizo así! ¡Aquí se hizo así! ¡Aquí se hizo así! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ciérame la puerta! ¡Ciérame la puerta! ¡Ciérame la puerta! ¡Tío, nos van a matar! ¡Tío, nos van a matar! ¡Tío, toque a alguien, tío! ¡Tóque a alguien, tío! ¡¿Dónde está, güey?! ¡Ah, ya, Popó! ¡Está en las escaleras! ¡Popó, está en las escaleras! ¡No! ¡No, ya! ¿Ya pa' qué, tío? ¡No! El Fegis como yo, muere primero ¡Le has pasado esa maldición, eh! ¡Tío, pero tienes la otra arma! ¿Por qué no sacas otra arma? ¡Tiene la otra arma, tío! ¡Ay, tío! ¡Ya le estoy pasando! ¡Ya se lo estoy pasando ya! ¡No, no, no! ¡Yo ni un daño! ¡Partear los otros! ¡Excelente work! ¡Sí, verdad! ¡Somos un gran equipo! ¿Quieren ver que ahorita saque mi máximo potencial? ¡Sería el éxito, la verdad! ¡Vamos a ver! ¡Un ladrón! ¡Ah, cómo! ¡Ah, ya! Es que dice que ahorita como no lo ven ya va a poder activar sus hacks ¡Ay, ajo! ¡Ay, ajo! ¡Ay, ajo! ¡Que le pareces a Morram! ¡Te sacaste su moco! ¡Si, me saqué un moco! ¡Pero no quería que me vean! ¡Cállate! ¡Lo cinco! ¡No! No, es que no sé qué pasa Me duele, o sea, no me duele Sino que me pica justo aquí, o sea Y hasta acá no me llega el dedo, hijo Tú me estaba tratando de como que ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¿Qué pregunté? Chavo, Chavito Chavito Te vas a curiar otra vez, Chavito Ya tengo miedo Ya tengo miedo, ya Que me digas nada, porque yo no te cogía No, no, que miro a alguien bloqueado Ni piense que la voy a ayudar Ya No, era broma Están ahí arriba, ¿eh? Mira la vida que tengo Pues metes en algún lugar, metes en el hoyo Pero ¿por qué no me dices que está arriba, tío? Ahí se te botó Tío, no puedo No, no, no Están todos ahí donde morimos, chiquita Ya no caigas, caigas arriba de la caja Ahí mismo yo voy a ir Yo voy a caer ahí Que rico Porque la vida es una Ah, remátame con tu madre, remátame Remátame Quiero vivir No, no Tengo miedo No Tú puedes, besita Yo confío plenamente en ti No, no Todavía Todavía Pero hay tres allá abajo No morí yo Tres personas, señores Tres people Ay, no me quiero ir, señor Stark No me quiero vivir, señor Stark ¿Cómo qué? Oígame, bien raro eso, ¿eh? No, no, eso es normal Es normal Es normal, contigo Es normal Eh, mi niño, ¿cuánto mirad este ahí? ¿Cuánto mirad? Ya no Me asustó ya, ya, valió ¿Verdad? Tengo otro Mi iPad Mi iPad Mi iPad ya no da Ya no da Ya no da Ya no lo tiene Por atrás Ay, no Ay, no Yo me vine a meter No, no, falta otra No 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 Otro aquí, estamos acá. No, yo estoy arriba, yo estoy más salvo que ustedes. Se ve bien. Se ve bien. Awww. Watch out. Watch out No play Esa es mi niña Esa es short Esa es Esa es tío Me cayó un loque No tengo bola No tengo bola Buena tío Está tocadísimo Chamacos Chamacos No puedo ponerme Si me matan ya que Ay era broma Era broma Si hay dos ahí mamon Si hay dos ahí Porque no dice nada No puede No puede Ocupo ¿Tienes un salta salta? ¿Un salta salta? No Ay Ocupo un salta salta Dame los cubos ¿Tienes cubos? No 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 Ya conseguí Ya conseguí Yo No mames Me morí Por querer los cubos Que buena Lo sé Soy muy buena con las granadas Hija mía ¿Cómo estás? Danielita preciosa Hola, mi vida. Tienen suerte que no les llevan los frenajes. Digo, los molos. Bro, me equivoqué en poner mi salta a salta. Eso fue lo que pasó. Si tan solo hubiera puesto mi salta a salta, bro. ¿Tienes salta a salta tú? Pero eso ya no van a tener casi balas, eh. Hola, cha. Buenísima, tío. Buenísima. ¿Cómo estás? Gracias por tus 20 estrellitas. Gracias, tu coche más preciosa. Muy bien. ¿Has estado bien perdida, hija mía? Ni yo me había perdido tanto. Y eso que comencé a trabajar. Oh, my goodness. ¿Dónde has estado? Ah, me dieron, me dio. ¿Qué pedo? Sí. Sí, no. No tenía bala ya. No, me chido. Sí, tiene bala. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está ahí, güey. En la caja. Hola, es serio. Unos pedillos. ¿Y esa muñeca, hija mía? Se lanzó ya. Naosito, mi amor. Gracias por compartirme, reina. Ya está. Como que pedillos, hija mía. ¿Qué ha pasado? Que no me he enterado. Pero ya voy a volver a matar como siempre. Ya lo voy a comer. ¿Qué? Me encanta. Mi soca, yo me mato. ¿No es cierto, no es? Sí, 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 es cierto. No, ve a comer, mejor, ve a comer, mejor. Ve a comer, ve a comer. Ve a comer, niña. Ve a comer, tú también. Y tú, me voy a morir. No, 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 no. Salud. Thank you, gracias. Daiski. 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 Brother, tengo esta llaga hace una semana y me duele un culo. Jesús, como estás? Bienvenido. Dime mi amor Mañana es domingo Oh sí, ¿verdad? Ya me acordé, ya me acordé Ya me acordé Sí, es cierto No baches Sí, es cierto Sí, me acordé también Buenas noches, ahora sí ya duraste en el juego Ya casi siempre era lunes Gracias por tus 10 estrellitas Gracias, Jesús Arigato, yo soy más Dios te va a ir de más Arigato, arigato Escucho gente, arigato Bueno, ahora sí, ya duraste en el juego Que ella casi siempre va a encontrar Es que me regalé como siempre regalándome Ofrecida que me... Ay, no, qué pasa Sí, no Mañana nuevo Ay, sí, tienes toda la razón Estuve, o sea, estuve otra vez Dañándome el corazón con la Con la parte del manga de Shinobu Y... Se leí todo y lloré Me dio mucho gusto con las reencarnaciones La verdad Estuve estuvo La de ustedes, por acaso Sí, me fascina que le han hecho Los fanart Y están demasiado lindos Y así de... No puede ser Ay, ya sé Yo ocupo Lo que sí me saca... O sea, no me saca de onda Pero sí me sigue asombrando Es como Zenitsu realmente conquistó Nuestro No sé si cuando... En la historia no está Ah, bueno Ya vámonos ¡Guau! Finche vato Ni suspirar me dejó Pero tampoco Dejé suspirar su con Bueno, yo le dije Eso es del manga Sí Al final del manga O sea Hay novelas ligeras Y también hay Los extras Y en los extras Yo vi Lo de la reencarnación Que tienen Que es demasiado lindo O sea Es súper lindo Ver la descendencia De Nezuko Y Zenitsu Y también La descendencia De Tanjiro Con... ¿Cómo se llama? ¡Cállense los hijos! ¡Métanse el fundillo! No sé Pero... ¡Shh! ¡Cállense los ojos! ¡Cállense los ojos! ¡Por favor! ¡Cállense los oídos! ¿Cómo está su gracia? ¡Cállense los ojos! ¡Cállense los ojos! ¿Cómo? 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 ¿Cómo se llama? Este... Ay, ¿cómo se llama? ¿El tío Chero? ¡No! ¡Ay, qué toco al tío Chero! Este... La esposa de... De Tanjiro? ¿Se me fue el nombre? Oh, Sarachutu Nao Kanao 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 ¿Con quién se queda Tanjiro? Con Kanao Súper linda Sí, con Kanao Me encanta como su hijo El hijo es literalmente Igual a la madre Pero con cabello corto Literal ¿Y yo me quedo con quién? Conmigo Óscar, ¿cómo estás? Bienvenido Sí, exacto Esa mismo Ey, si nos queda el video, fíjate fake, la neta La verdad, verdad, ya me hubo Ah, chiquita Pueden sus besos, chiquito Ni a mi mujer le dio tantos cariño como al fake, no, la neta A ver, déjeme Si, eso me da pena, eso No hay gente adentro Está arriba, está arriba Hay uno arriba, hay uno arriba Todas las cosas se le pueden tener a mi mujer Buenas Damián, ¿cómo estás? Bienvenido Cayó gente, cayó gente Cayó uno No, no No, no vamos a saltar Gracias Venga, anda Si no hay trampolín, aguantela aguantelaima es cara a ti, no esperamos Llegó otro Tres ¿Ya? ¿Son todos? Eh, no sé, me escucho hasta yo, eh Si, quedo... ¡Uuuh! ¡Perro! Perro, 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 perro Si, lo loquí con la última bala Literal ¿Está aquí? ¡Uuuh! 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 ¡Está haciendo un nuevo tricer, bro! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué te pasó? ¿Qué te fue el internet? ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué te fue el internet? ¡No! ¡Se me salió el Pinterest! ¡Pero! ¡Ah! ¡Ahí así te pasaron! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues! Yo estaba segura que había visto un auge ¡No hay! ¡Hay uno! ¡Hay uno! ¡Hay uno! ¡Noqueado, noqueado! ¡Ay! 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 ¡Año! ¡El techo no puede dar! ¡Pues una pared! Ya, y, el, el de arriba ya está toqueado! ¡No! ¡Me está disparando! ¡Una pared! ¡Una pared! ¡Una pared! ¡Tócame! ¡No te creo! ¡No! ¿Qué consta que te puse la pared? ¡Te puse la pared reí! Yo todavía le puse la pared, pero pues nada. Loco, morí yo de, 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 de. ¿De qué? ¿De qué? Ay, desesperación. ¿Y así te quieres desvelar jugando? Ay, pelón. Le voy a caer a ese vato, güey, de la M24, loco. Yo también, yo también, yo también. Yo voy, ese pinche vato me las va a pagar, bien pagadas, eh. Conmigo. Ey, moja, ¿cómo estás, mi unido? Más gente detrás, por si acaso, eh. Tengan cuidado. No te creo, Juan. Hola, Dieguito, ¿cómo estás? Mira, gracias por tu reacción. Oh, también click, güey. Ah, perro, ¿y no dijiste que ya tenías? No mames. No mames. ¿Lo vas a querer o se lo tiro al perro? Sí, eso es el perro, plows. Qué robador, tío. ¿Lo vas a querer o se lo tiro al perro? Está ahí, gala. La golpe la voy a dar. Qué golpe, vaya ese muerto, mejor, porque están disparando gente arriba. Qué manera tan cojuda de morirme, la verdad. Qué manera tan cojuda de morirme, la verdad. ¿Tienes a Mortequín, tío? Sí. Por favor. Cuidado. Cuidado. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ah! Cuidado ese. En mi loot, en mi loot, en mi loot. No, 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 en mi loot. En mi loot. No, no, no pude coger las miras, ni nada, ni las balas. Estoy sin nada. No, 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 no. Ahí le tiré, eh. Loco, en serio. Ahí te mató. No, me cayó uno aquí atrás. Le quería andar rodeando. Qué pedo, oye, qué pedo con esa fresa. Cayó uno atrás. No mames. Tres, 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 estoy aquí detrás. Ya solo tú quedas, eh. Ay. Esa fresa, esa fresa, ¿qué pedo pega como padrastro? O sea, si ves mis mensajes y me ignoras. Estoy jugando, pues, hijo. Tú sabes que cuando estoy jugando no respondo. Y si vieras, tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve, nueve mensajes sin responder aún. Pido perdón por ser tan despistada. Por eso no me quieren. Lo siento. Ari, preciosa, ¿cómo estás, moro? Pido perdón. No mames. ¡Exacto! Es, es, te sigue más asistido. Precioso, estás a un, a un hilo de vida. Cúrate. Cúrate que estás un maravillito. Tengo algo en barco. Metí una bailadota con ese bato, ahí. Pero gracias, tío. Es que hiciera vuelo para correrle. Gracias, tío, por, por vengarnos, la verdad, esa fresa me dio por la espalda, ahí no. Y a mí está bien. Gracias, preciosa. No pasa nada, descansa. La verdad lo hice para vengarme yo mismo. Jiji. Nada. Tienes uno contigo. Ahí me está. Cayó uno. Sí, sí, ya lo escuché. Sí, sí, creo que está arriba del techo o está abajo, no sé. Ah, eso me... Qué bendición. Mira a mi primo. No. Yo ya no quedo ni aquí arriba, pero... Watch out. Oh. Ahí está. Oye, pero... No sé cómo me pican la... Le pican la nariz. Dice, ya tengo el clip. Me leerán que te hago reír a mí un poquito. Ay, los streamen ya están muertos. Ya los voy a poner. Gracias. Ahí de verdad los cuatro hacemos directo. ¿Bombón también hace directo? Sí. Es cierto que me encanta, me la habían baneado. Oh, sí es cierto el otro día. Es que era como nada, Bombón. Es un bombón, tío. Es un bombón. Es un bombón, tío. Es un bombón. Es un bombón, tío. Toda la chori, chori. Sí, lo que pasa es que... Me pica la parte de aquí y no sé cómo estimularme la varaqueta. A mí también me pica. Salga, ¿sabes? Sí. Y siento que va a llorar. Sino que no me la quiero tocar mucho porque después estornudo y no quiero estornudar. Es un bombón. Es un bombón. Sí. 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 ¿Y yo? No, yo te estoy metiendo la bombón tío. Exacto. Le acabas de cambiar y yo sentía que me estaba viendo a la espalda. A ver otra vez. Puggy debería ser eterno. Puggy debería ser eterno. Si baby, yo también. Yo también pienso lo mismo. ¿Van de reina? Vamos. Yo voy. Yo voy ya. Por cierto, ¿cómo va todo? Por no se me suscribió bien, se me olvida cómo va. Recién empecé esta semana, muy cansado la verdad mi rey. Pero al momento todo chill. ¿Por qué le pusiste a matar, loco? Asquerosos. ¿Qué? Tenía otra vida. Ah, ah. Me encanta. Chale bandita. Chale bandita, mi adaptador se me perdió bandita. Chale bandita. Chale bandita, mi adaptador se me perdió bandita. Tío Chero nunca me dijo, nunca me dijo que adaptador. Chale, chale tío Chero nunca me dijo que adaptador comprara. Chale bandita. Mira, ¿tú cuál tienes? Tienes que tener el de la Apple directo. De la Apple? No. No Jaro Apple. Ve a la App Store y cómpralo allí. Oh, pero ¿en qué juegas tú? Un iPad. Sí. Por eso, pero ¿es una Android o...? Ah, no Apple. Vaya. ¿Cómo se llama? No, compadre. Que yo sepa, el iPad solo es de Apple, la verdad. Nunca había escuchado un iPad de otra cosa. No se amamó también, tío. Un iPad, un iPad, un iPad a Samsung. Pero es que yo te pregunte, ¿tienes iPad? ¿Tienes iPad y dices no? No, no, no. ¿Cómo tienes Apple y dices que no? No, Apple Store, digo usted, Apple Store. Tu hijo Apple Store. Pero, ¿cuál iPad tienes? La novena generación. Eh... La novena generación. Yes. Yes. Ahí vamos. Vamos a ir al otro lado. Salga de ahí, tío. Se lo van a violar, tío. Ahí entonces me quedo. Dale, mi liguito, cuídate de mi vida. Besitos. Todas las choris, choris. No lleva al día. Se subió al techo. Descases, bro. Buenas noches. Tengo hasta hinchado, mira. ¿Si ves? En el techo, acá está en el techo. Sí, 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 sí. Ay, loco. Se lo chingaron, se lo chingaron. F*** aquí. No, sí, 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 sí. No, se va, se va, se va. Que buena, bro. No. Ya. 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 No, no, no. Le pido a mi hermana. A mi hermana. A my sister. No, me lo robaron. No, my sister. Dice, así tengo el labio, así tengo yo el labio de arriba, me mordí comiendo. Allí hay uno volando. O sea, yo, Tiene uno a la izquierda en la casa. Yo también me mordí, creo. pero no se que ha pasado que como se hace que este que como que se me hizo osea a partir de que me mordí como una llave me mordí bastante la verdad todas las chori chori andas de pari pari muy bien del buri buri nos quedan tres ahi por el lado derecho apuntale por mi derecho donde 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 es algo por rodeando la zona mira esta en frente en el arbol en el arbol oye alubi alubi chiqui por la derecha el vato va por la derecha el vato va por la derecha tiene que curar tío ponte un poquito de alcohol con el dedo asi si me pongo yo no te tienes que poner alcohol animal no te tienes que poner alcohol animal que buena al fin un pollito la falle he sido yo weon yo era ahora ay tío ya tío a ver a ver tío que no tío a ver porque 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 daña a ver a ver me dieron diez puntos a ver son broma me quitaron me dice cuánto si se yo que bendición que bendición que bendición papá hola chori chori ay yo ni que te puedo decir por gente como tú el champú tiene instrucciones oh pelón te dijo perdón ay chuja vámonos God bless you thank you you welcome por eso dos o y media dicen y me enoje y llora ay shhh shhh este traje no lo puedes agarrar ven creo que es así ese no se puede no se puede de verdad yo te lo suelto y no se mira ah ok ven entonces pues gracias bien vuelva vuelva pronto hola bro le hablamos ah le iba a hablar pero si vuelve un tiempo ya levanta hola chori chori andate pari en pari moviendo el buri buri no pues yo hoy si hoy si o que me duele me duele las patas me me duele las patas tanto andar manejando ah rico acelerando, frenando, acelerando y frenando, acelerando y frenando ah tu manejas forklift dijiste ah que en que trabajas en en excavacion pero que manejas? una excavadora? camion camion oh calando tierra tio ah no no pero hoy no fue trabajar hoy no fue trabajar hoy salia a pasear hice la paseacion yeah yeah cojimo ¡Oh! ¡No seas mamón! ¡Está tocadísimo! ¡Está tocadísimo! ¡Buenísimo! ¡Yak! Ya estaba coli... ¡Ay! ¡Caí! ¡No! ¡Vuelve de serio! ¡Está tocadísimo! ¡No! ¡Thank you! ¡Uy! ¡No hombre! ¡No hombre! ¿Qué te diré? ¿Ya? ¡No! ¡No me digas nada! ¡Thank you! ¡Yes! ¡Yes tío! ¡Yes! ¡Ya está! ¡Everything good! ¡Everything good! ¡Everything okay! ¡Ya llegó! ¡No está lleno! ¿Me están dando? ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué quiero! ¡Ay! ¡Ay te vas a pegar con un parato borracho! ¡Ay tío! ¡Dío! ¡Me mames! ¿Dónde está? ¡Y se remató! ¡No mames! ¡Si! ¡Hinche vato! ¡La vos cae por el espalda ese vato! ¡Está tocando para bronce! ¡Está tocadísimo! Hay gente como pega con la mira del... Con la... Con la M-16, man. ¿Cómo? ¡Moder! Yo ni con M-4 pego. ¡What! ¡Pero qué pedo con esta gente! ¡No! ¡No! ¡Me bloquearon de otro lado! ¡No! 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 ¡Tengo una carga! ¡Ay! ¡Aguanto la menina! ¡Aguanto! ¡Yo voy a tocar aquí! ¡Se me matan! ¡Se tiró! ¡Se tiró! ¡Se tiró! ¡Ya está aquí! ¡No! ¡Ya está tiró! ¡Se tiró! ¡A quién le ayudo! ¡A usted o ahora no! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No está protegida! ¡Ya lo vi! ¡Ay ya quédate! ¡Ya quédate con ella! ¡Este vato que pedo! ¡Está bien lagueado! ¡No! 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 ¡Este vato estaba bien lagueado tío! ¡Se quedó parado en la pierna! ¡Y de repente me lo apare... me vio... lo vi aparecer la par mía! O sea que tú lo viste luego él te vio y luego lo volviste a ver y ya no estaba ahí y luego él te vio y te noqueó. ¡Ya wey! ¡Ay! ¡No sé! ¡Qué pena! Es que... yo sí entiendo a... yo sí... ¡Ahí está! ¡Mira! 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 ¡Viste! ¡Si sí sí! ¡Viste! ¡Viste cómo se... ... se le transporta... Con garra está No quiero revivir Yo lo revivo we Voy a jugar Free Fight mejor ¿Como es el nuevo juego mañana? Fake A ver, ¿como se llama el juego tío? Es más, lo voy a descargar ahorita No se te hagan cuenta Ahorita te lo doy eh Se llama... No digas mamadas me rellen Mejor háganlas Ay no, ay no, ay no, ay no Perdón Ella sí le hace con estos nodos Sí, está en el filito de esa cosa ¿Quieres algo? ¿Quiere que le baile? Ojo Salud gracias Vente acá, vente acá, vente acá Vente acá, vente acá Vente acá, vente acá No se aves mamadas No cayó Yo ando viendo la bala de Nao Uno versus uno, la lleva la Nao Le encaran, este sale para afuera Uh, la noquearon Hijo de su madre No, pero que este vato no cae en ti Son dos Son dos, son dos detrás de la bardita Enfrente de ti Tío, úsenle, eso, eso, eso Ay, paro, ya no puedo porque estaba tratando hasta ahí Se está curando aquí ¿Cuántos son? Dos, 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 dos Uno está aquí, los dos están ya en esta barda La solución a los dos La solución a los dos No todo está en la barda, tío Láser la molotaba aquí, aquí, justo aquí Uy, casi te lo llevas Están en cada extremo, están en cada extremo Ay, se hizo pato No, 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 no Oye, pero por qué lo caes si la estoy poniendo bien, no No sé, la verdad No sé, la verdad Mira, se movió la rata Quiere que le ponga música para que baile hasta abajo la bebé Están esperando que venga su compa y me escualdee, quiero ver Mira como sale Mira como sale Mira como sale Si Tare con arma, si apuntar tío, si apuntar ¿No? No te creo Si yo si creo Se va a morir, se va a morir, se va a morir. ¿No? No. No se muere este. Te regalé. ¿Por qué? Somos buenos nosotros. Buenísimo. Yo creo que no es nuestro día. Vamos a ver. Eso es mejor, hombre. Ponlos. No. No se si el tío Chero le entra. ¿A qué? A Versus. A Versus en biblioteca, pero. Si, vamos. ¿Con quién va conmigo? Va yo con el anado. Como sea. Va, va, yo los invito. Yo los invito. Va, va. ¿Pero con quién no? No, pues es biblioteca. Sale así, armada. Ajá. No, va, va. Eso, eso. Ajá, ajá, ajá. Déjame, voy a cambiarme de traje. Voy a echar a ponerme este. No, voy a cambiarme de traje. No, no, no. No, no. Lo sé. No, no, no. No, no, no. ¿Cómo está salir bienvenido? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo? ¿Cómo que está la cosa? Nosotros vamos a ganar, tío. ¿Pero cómo se...? ¿Por qué traigo dos armas que yo no elegí? ¿No has jugado biblioteca? No. Déjate de cosas, no te creo. Yo no juego versus. El equipo de Blue ha ganado por la primera vez. ¿Cómo estás avanzando? ¿Va cambiando el arma? Ok. Abajo está Fake, súper tocado. Se cura solo, se cura solo. ¡Uy! ¿Te lo hubiese tocado Fake? ¡No lo vi! ¡No lo vi, tío! Uy, me ganó. Ahí los controles, acá los siento diferentes. ¿Por qué? I don't know. Puedes pegar, o sea, puedes irte a configuración. Y vas a controles. Y pones pegar los de clásica. Por si acaso. ¡Target down! ¡Target down! ¡No les hace mucho daño a las balas, ¿verdad? ¡Mande, mande, mande, mande! Sí, en el brillo no les hace daño. ¡Me trae mucho brillo! ¡Son tocados, Fake! Sí, tengo mis controles un poquito diferentes que a los clásica. Ya, puedes irte, como te digo, configuración. Y pones en pegar los que son a clásica. Me hagas configuración. Personalizar botones. Personalizar. Y donde dice copia rápida. Pon PTP clásico. Ok. ¡Target down! Porque nunca lo he hecho. ¡Relode! ¡Kill! ¡Expired! ¡Ah, perro! ¡Ah, perro! ¡Ah, perro! ¡Ah, perro! ¡Ah, perro! ¡Mis chiquitos! Uy, está tocadísima Eh, no, no vas a haber matado, tuve que haberlo sido yo Sí, yo ya traía la M16 Y me volvieron a dar la mata a Chancho cuando me eliminaron Ay, cargó esa escopeta recortada, y ahí me quedé en esa Están abajo los dos Sí Uy Y el equipo azul está en la línea Vente, chiquita, no te voy a hacer nada Ah, perro Ay, tiene escopeta, no sé, sí, escopeta, ¿verdad? Sí, tiene escopeta el fake Perro Ya con que, eh, mate yo a alguien con este, con el sartén Ya ganamos ¿Qué? Ay, viene conmigo Ya ganamos Hola Silberio, ¿cómo estás? Bienvenido ¿Mate? Los, los, los botones, me dice cómo se hace eso Va, 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 va ¿Cómo estás Silberio? Bienvenido a los tiemperros El tío no tenía guardado sus controles en... ¿Y cómo se llama? Se me fue Una arena ¡Eso! Dice que no ha jugado, dice que no ha jugado arenas, ¿puedes creerlo? No, creo ¿Y eso fueron ellos dos? ¿Uno es con ellos o...? No se supone, o sea, yo creo, supongo, averiguo y perdono Que, pues, vamos a tener otro, ¿no? O ya no No sé Él está con... el tío Chero, creo, por acá, mira Se pusieron allá y nos dejaron, ¿no, hombre? Sí, se abandonó Hombres Hay que hacerles así, ay, no puede ser Digis, ¿verdad que sí? Vamos con ellos a ver qué dicen Laī La, 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 la La figura que está apuntando para abajo Dice, ¿raestablecer? Esa flechita blanquita, apáchele ahí Sí Ahora, apáchele copiará en donde dice clásico en primera persona y ahora se va a la fechita que está arriba de modo clásico y pone el ptp arena y lo pega ahí para que le salgan los mismos controles en arena pero estos controles no son kevin eres por tu reaccioncita kevin o sabes que mire mire metido solo metes en arena y le van a aparecer dos opciones ppp arena y ptp a clásica es lo que yo te dije tío creo que se movieron los botones ya valió madre no guarde nada todavía ok están sus controles normales tío ahora mejor apache le da uno a la flechita no mami yo creo que descontrole todos mis botones a la vez no voy a guardar ningun botón no le he dado guardar pero ahorita le di salir ok entonces no lo guardo nada no se le van a mira ahorita ya estoy en el lobby ok regreso vayase a donde están los controles tienes bien los controles tienes bien los controles no si 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 no no se guardo nada no si mamon no te lo creo chingue mis controles tanto que me costo arreglar esos chingues no te lo creo wey no mames si wey se me movio todo wey pongan en modo clasico ahora tienen modo clasico verdad modo clasico pitipi tpp ptp 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 ahí lo tienen no le salen los controles suyos no no me salen y si le ponen a restablecer no me salen el control ay ay que ya le molesto es que para poner los mismos controles tiene que mientras haces controles y la pacha la flechita donde estan todo modo clasico ptp y estoy revisando todos los los layouts que tenia y ni uno de ellos yo tenia el segundo ok aqui esta el segundo ok no wey se me movieron los controles no se suman o ching a la madre como le doy copiar no voy a bailar la regla oigan clasico no se me deja su poderosa reaccion y ayudarme a hacer la comparte no se valio madridon que trabaja en los controles ahora mismo si se me descontrolaron todos si siguen jugando ahi llego en lo que arreglo un poco los controles no puede ser tio ay no se fue y ahora que proceden no se que quieres que haga junior a ver vamos a ver que dicen osea i don't know yo no se nada que es de bueno en wow ehh pues lo del parkour lo de las escondidas y pues obviamente eso de los como salas de llegar a tope mande pues bueno entonces cual me recomiendas de que de wow o de que yes como en wow en wow en wow ya pues intentemos hacerlo del parkour va 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 donde esta? o tengo que escribir a la sala ya se siente si tienes que hacerlo tu no podemos hacerlo nosotros o puedes hacer el de los rifles osea ahi escoge tu uno y nos invitas no escoge tu no pasa nada los rifles si quieres no se cual es de los rifles la verdad a mi que sea ah se llama no amo se llama no amo seleccionar modo ay creo que tienes que nomas poner seleccionar modo espera espera no no espera 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 solo pásame el mando solo pásame el mando solo pásame el mando solo pásame el mando creo que creo creo que no entra mas gente osea si lo hacemos entre nosotros no se espérame déjame ver si es asi si no valimos tortilla demasiados miembros si hay que crear la sala tienes que crear la sala tu tienes salas verdad? si pero supongo que eso no se necesita sala creo no se necesita si si necesita sala si creo que eso a ver esperame esperame espera yo tengo una sala aguanta dame un momento por favor un momento joven por favor si se llama Toki AW no hola mía como estas preciosa bienvenida estas loquita esperame no eso no puedo controlar oh perro a ver los invito ahhh ahhh donde esta ahhh ahhh sal 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 yo aqui aqui esta vengo aca vengo a wo ehhh la tengo a now le voy a mandar soli a now este wo es this eh crear sala tal tinguiri tinguiri pero por favor inviten ven mi amor si estas ahí conectado vente porque vamos a jugar hasta que venga el tio chero para la otra sala vas a venir si vas a venir avísame 5 4 3 2 1 1 ya entro entranle rapido entranle rapido yo mandandoles solicitud y bombon mandandome solicitud a mi no puede ser jajaja no me veo percatado yo si estoy a ver te invito mía uno mas uno mas uno mas uno mas ya ya junior me voy a invitar al neron a ver si quiere jugar al neron una picate el fundillo neron picate el fundillo si me estas viendo picate el fundillo la neta ay si entro si entro si entro olina na 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 vamos 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 pos junior pos junior pos junior que paso junior ya entraste listo nos fuimos ahhh 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 le pongo por este lado porque si no donde puedo agarrar el cabello no se porque ay creo que esta no era de los rifles ya la cague ya la cague neron eres tu o? ya la cague hola 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 perro no puedes te dije que era tokyo te dije que era tokyo TOKIO WM ah es que crei que me estabas hueviando la verdad hola buenas buenas las tengo y ahora esto que hay que hacer? trufal pero no importa no me hay que subir no mas que salga hay que subir no mas hay que subir no mas eh Espérate envidioso, déjame sacar el arma Uy Señor, quítese Ay, pero como Pero como Señora, ay no No están las armas Y aquí yo saco arma Uy, ay Nerón Piche Nerón, déjame buscar a Hola, hola No te quiero matar No te quiero matar Es que no me sale Es que no me sale arma Qué pedo esto No, qué pedo Y ya no hay más Y esto, qué onda con esto No, no, es Es como que chingao Ay, no, qué haces No, quítate Ay, no, Nerón Ya no, ya no hay Ya no hay ¿Dónde están, amiguitos? ¿Dónde están, amiguitos? Hola 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 Sale, Stake Sáquese ¡Pedróname, bombón! Permiso ¡Hija de este mal! ¡Pedróname, bombón! ¡No, júñor! ¡No, júñor! ¡No! 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 oye en la siguiente entró no es hola cómo estás bienvenido tuvo sus o sea así me gustó a ver voy a hacer otra ahí me equivoqué no es aquí es acá no es cierto nos habilitas no es la que dijiste esta vamos a crear sala a ver hay mi empresa en equipos a ver cómo sale aquí tenían 222 no es cierto ya otro que se pase acá y ya junior vente conmigo pendejo ya relee un poco los controles ay eres tío chero tío por favor me avisas vas te invito entonces ya estás ya si digo quién es este noe noe sola listo a ver qué peo este es otro no estaba en herón verdad no no estaba en herón no no estaba en herón a ver vamos a ver este hola junior holi y listo somos buenísimos no y jenior 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 y melting tú y yo podemos creo la verdad si podemos si podemos si podemos si podemos somos muy buenos chinguece 2 3 4 4 5 5 6 Uy, no la meto ¿Qué pedo? ¡Quita de esa señora! ¡No! ¡Pinche Nerón! Todo metiche, la verdad ¡No! ¡No! No me gusta la W para jugar así, weón ¡Ay! 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 ¡No lo veo! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡No puedes ir! ¡Ay, perra! ¡Ay! ¡Permiso, permiso, permiso! ¡No quiero jugar aquí! Todo voy a poner ¿Dónde está? ¿Dónde está? Apartamento Esta no es Esta es Ya la encontré Ya la encontré Ya la encontré Ya la encontré ¿Estás, negro? ¿Dónde te fuiste? ¡Listo! Agüe, po, po, po Dice ¡Ey! ¿Cómo estás, Marquitos? Bienvenido Christopher ¿Cómo estás? Isidro ¿Cómo están? Bienvenidos Crack Crack Ay, perro Aquí me voy a desesperar Pero, en fin ¡Sáquese! ¡Sáquese! ¡Hola! 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 ¡Ay! ¿Cómo estás, Isidro? Bienvenido Hola Hola ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ahora sí les voy a ganar ¡Ah, perro! ¡Ando con un tío! ¡Manta el tío, Chero! ¡Manta el tío! ¡Aquí está! ¡No lo matan conmigo! ¡Ay! ¡Ay, qué pedo! ¡Ah! Mmm, envidioso Ouch Mmm, yeah Hola 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 Estaba descargado Dale Es que aquí solo hay que disparar a alguien A la suerte Ay 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 Si se puede apuntar Toma tu apuntada Ay no Ay 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 ¿A dónde? ¿A dónde están peinadas? Ay 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 ¿Puedo ver eso? ¿Puedo ver? No puede ser RECARGAR DE SUFUERA ¡AH! ¡AH! ¡NO MAMES! ¡No! ¡Qué mentira! ¡Ay! ¡Bumbum! ¡No, tío! ¡Ay! ¡Tío, qué pedo! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No! ¡Ay, pinche Nerón! Siempre molestando a la neta ¡No! ¡Qué pedo! ¡Qué agarre! ¡No, déjenme cambiar! ¡No quiero el AW! ¡Quiero el M24! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me lo metieron en el horrible mundo! ¡Allí no! ¡Allí no, güey! ¡No guapo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pinche de erón! ¡Embidioso! ¡De verdad! ¡Embidioso! ¡Embidioso! ¡Tómate! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pinche Junior! ¡Que no sabes disparar con otra arma que no sea esa! ¡Nirón! ¡Dispárenle al Junior! ¡El Junior no se vende! ¡Ay! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Ay! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡No hay un tío! ¡No hay un tío! ¡No! ¡No hay un tío! ¡No hay un tío! ¡Ay! ¡Mío! ¡No me encuentro la diversión! ¡Uy! ¡No! ¡Mi amor! ¡No! ¡No señora! ¡Ya vejen mi! ¡Ay! ¡Ah! ¡Pinchichero! ¡Yo te mate, güey! ¡Yo te mate! ¡No hay un tío! ¡Ay! ¡No hay un tío! ¡Ay! Berlado Deja retargarnos Deja retarlocarlo Dieta, mi señora Neiro, un pinche metiche AAiiiAi, di obion оном ¡Caso! siéntese siéntese como no se murió como no se murió el miro chau ay junior no se hace envidioso quiero mueras no puede ser mire este enero un pendejo ay no solo me faltaban 4 corran por sus vidas perros no junior no te pasaste nico te pasaste ay nero no seas metiche la neta mira junior déjame recargar ay no junior comienza a pinche arma este junior pendejo ahí todo bruto te lo juro ay pinche asco de juego la neta Estoy de blanco Ah, me robó alguien lo que da No me haces, me traen una grosa ¿Grosas? ¿Qué pedo? ¿Qué te sale? No te creo, no te creo ¡Quítate, quítate! ¡Ay! ¡No mames, Nero! ¡No mames! Cómo no muere, te lo juro, cómo no muere Nero, eres bien culero, la neta Vas rateando todo el día en esta pendejada ¡Ay! ¡Aaah! ¡Hola, hola! ¡Vente, vente! ¡Pille perros! ¡Qué p*** de verdad! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡No! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Ya se desbloquear! ¡Ah! 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 ¡Ahí voy a llegar! ¡Ah! ¡Ahí voy a llegar! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Mimi aspedorjas! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Ay, no! No, este es yo, yo lo metí, yo lo metí No, este es un pecado Pinchoneron, la neta, pinchoneron, metido culeado Mía, por favor Cientese no lo vayas quítese quítese que mamadas weón no puedo darle ninguno es que es que muchos se mueren es que denme quieto siguelo al tío siguelo al tío ay no te creo te lo di primero no 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 que vince mentira te lo creo ay señor jesús ay dame paciencia con este juego pedo no sé a quién le disparate ay tío ay no dios mío cállese perca cállese perca no puede ver más sobrele que el que carga el junior de verdad ay pinche metido la neta píquese el fundí señor vamos a hacer mi íntima aquí maten al niño no dejen ganar cállate 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 Pendejo, la neta, pendejo. ¡Ay, qué odio! Quiero mi revancha. Pícate el fundillo. ¿Si quieren otra o no quieren otra? Supondré que sí. Y como supondré que sí, voy a hacer otra. ¡Tingui, tingui, 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 tingui! ¡Ay, ay, ay! ¡Tingui! ¿Si me hace falta? La bomboncilla. ¿Si me hace falta? El tío Chero, es que el tío Chero está acá. ¡Casi la mando! El tío Chero está acá. ¿Si me hace falta? Invitemos al pey si quiere. ¿Y ya? ¿Hay alguien más que conozca? No, ya, vámonos. Creo que sí estábamos todos, ¿verdad? Según yo, sí, invité a todos los que tenía ahí. ¡Ay, me duele la espalda! ¡Ya déjenme ganar, Solestromer! ¡Otro, una carrera! ¡Cállense, cállense! ¡Los audios me molestan! ¡Vente, vente, vente, vente! Quiero estar solo, cállense, por favor. ¿Dónde estás? ¡Hijos míos! ¡Tú corazón, bebé! ¡Hijos míos! ¡Cállate, Nerón! ¡Cállate, Nerón! ¡Nadie te quiere escuchar, nadie te quiere escuchar, perro! ¡Nadie te quiere escuchar, perro asqueroso! Voy por ti, Badmi. ¡Ay, perro asqueroso, perro asqueroso! ¡Pícate el fundillo! ¡Pícate el fundillo! ¡Confirmo, confirmó! ¡Pícate el fundillo! ¡Cállate, fake! que aquí andan opala hijo de tu verdura pícate el fundillo ¿te mueres brother? ¿what? ¿cómo no te mueres? ¿cómo no se muere este perro asqueroso? ay no tío chero ay no ay no este junior señor buenos días pícate el fundillo señor ¿bombó tú también con ese rifle asqueroso? no junior la neta ay no no déjate de mamadas Mary Jane déjate de mamadas vete a la burger sácate mi cuano vamos aquí a dispararle perro asqueroso de junior oye brother 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 me caí me caí me caí hola ay ay que metiche de verdad no 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 quítate perro quítate ay oye oye Ah, bueno, bueno. Bueno, yo estoy cogiendo el loot, yo estoy cogiendo el loot. Permiso, 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 prefiero matarme a dar mi kill. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oiga, quítese, por favor! ¡Qué hace aquí, quítese! ¡Quítese! ¡Ey! ¡Envidioso! ¡Envidioso! ¡Ay, qué envidioso! ¡Qué envidioso! ¡De verdad! ¡Ah! ¡Qué envidioso! ¡No! ¡Ay! ¡Junior! ¡No! ¡No hice nada por andar hecha la mamona, mira! ¡Ay! ¡Ay! Soy Trigard ¡Ah! ¡Trigard! ¡I me hecha 4! ¡Soy Trigard! ¡Toma tu Trigard! ¡Toma! ¡Ay, tío! Bombón No, que falso Que chico Dejen curar mamaguevos Dejen cargar Mamaguevos dejen cargar de ahí Ay perro Ay Sácate mi cuano Que se saque escondido Este Junior Juro Cambiar esa W Déjenme cambiar la W Déjame cambiar la W No te morir 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 Ay Nerón de verdad Maten al Nerón por favor Maten al Nerón Esa momia amarilla es pedo La neta Ay 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 Qué haces aquí Ay 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 Ven para acá, gata Quítese ¿Cómo no te mueres? Pero 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 No te creo, no te creo, no te creo No te creo Espérate que estoy recargando Pendejo No te creo Sale de ahí, Junior ¡Ay! jajajaja quiero ir hasta abajo uy permiso 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 gg no hay pinche pey pique ese el mundillo señor no 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 jaja jajajaja ¿cómo estás Córdoba? randy no 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 espérate que estoy cargando hijo de tu verdura ay piche tío chero la neta pícate el fundillo también ni te vi bromita 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 br Este pey, comenzó este sapo Mucho pey, no me va No, Nero, eres... ¿Cómo te inventó esto, Nero? Pícate el fundillo, pícate el fundillo, perras Qué asqueroso ¿Cómo me fue a buscar este sangano, la neta? Mira, no hice nada por andar de mamona No puede ser posible, señor Jesús What happened to you? Ah, perro, pero ahorita les pongo otra A ver si todo es color de rosa Vamos a poner este Vamos a poner este A ver si pueden Justo estamos todos Oh, creo que ya se va, Fedequí Y Bobo Sácrame cuando Nerón Ya cortame el burrito Pues pícate el fundillo, hijo Pero 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 ¿Tú qué estás hablando, hijo? Eh, Oscar, gracias por tu reaccioncita, crack Uno tiene que bajarse y otro va solo Yo voy sola, si quieren No Puedo porque después me gusta No puedes, no lo voy a dejar a Junior solo Pero es que ya se salió Vamos a invitarlo a Pace y quiere otra vez jugar Para que estén todos, dos y dos Que se deje un ok y estamos ahí Bo Bo, bo, bo Ya corta por favor, ya me quiero dormir Cállate 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 Perro Eso iló Perro Cállame Quítate Perro Quítate Perro Casi te digo Perra Me invito a invitar al tío Chero Valgo tortilla Saltes 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 Sobre, 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 vamos si se puede, si se puede, ganemos, ganemos, sácate mi cuano, ganemos. Brinquen perros, brinquen, brinquen, vamos, arriesgados. ¿Qué hacen? Me salí porque no me invitaron, caras, no, no me digas eso, es que, es que no te tengo mis amigos y me buggeé por un segundo porque vi que, ¿cómo se llama? Que, ay, ¿cómo se llama? Que Fake y Bombón ya no iban a jugar, creí que estaban ahí hablando entre ustedes, míralo a este metiche. ¡El diablo! ¡Qué odio! ¡Me caí por este mamón! Pero si quieres jugar... Ya jugamos al rato otra vez, ¿quieres? Vamos a salir hasta aquí, entre. Sí, 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 sí. No está todo, ya está sana, mira. No me revive. Ya te moriste, hijo. No es que te moriste como tres veces. Se supone que son jueguillos aquí. Gana el que quede más tiempo. ¿En serio? Pero, ¿ya te quedas muerto? ¿Cómo? Pues no había entrado yo este. Pensé que revivías, revivías, revivías. ¡Vótense! ¡Vótense! Pero ni siquiera me vengo a expectearte. ¿Qué pedo? ¿En serio? Ya me salí igual a domingo. ¡Ya! ¡Dale, tío Chero! ¡Nay! ¿No por qué me hiciste para no tirarme así? Pero dice que quedan seis. ¿Qué pedo? ¿Estamos en el equipo? ¡Fueada! 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 Y ahora! ¡Vótate, vótate, vótate, vótate! ¡Estamos solo los dos! No, no, no. ¡Ah! ¡Sí, solo estamosaciendo los dos! ¡Vótate! me vas a ver que equipo gana, bótate perro, bótate que? que te bote ah mira, el combo esta ya abajo, mira el combo esta ya abajo como llego abajo pay? que pedo? a ver aguanta 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 que mas bugueada la sala que cosa? izquierda izquierda tu, ahora tu, ahora tu te toca, te toca el dedillo como se ve el puñillo a ver si te tira el perro nooo me boto junior me boto junior me boto junior no mames pinche junior no manches me empujaste me empujaste perro me empujaste ganamos gg chichi somos los mejores que ganamos yo gané me empujaste perro yo lo vi todo me empujaste es terrible de verdad que terrible tengo algo aqui en en esperense un segundo terrible weon ay no ay no ay no bro a ver voy a hacer una mas y de ahi ya a mi mid porque ya pues ya nadie quiere jugar verdad a a bajar del guo mismo y soy ratisima la verdad es ratisima mmm 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 vamos a ver mmm que es esto? me llaman la atención vamos a hacer este ay pero solo son dos no este no 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 que bruta aqui 1 2 3 4 5 ay miguel ahi estamos 3 y 3 que bendicion que? como? como tu dices mi loco vamos a ver esto no que es esto? jajaja se parece al cote en esta parte no 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 ¿Qué es eso? Así te caería de agarrar puertas. Pero amiga... ¡Ay! ¡Aaah! ¡Prrr! ¡Ay quebró! ¡Pero! Venga para acá. ¿Lits? Venga para acá. Venga. Venga. Te los haces. Te los haces. Te los haces. Te los haces. La otra vez. Diosito. Remátalos. ¡No! ¡Quita! 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 jajajaja se va de ya perro jajajaja ya lo pude no me sale no me sale no me sale tirame una molo para que no me reviven y luego revivir otra vez jajaja jajajaja aquí estoy aquí están todos aqui están todos la segunda bola a la segunda bola a la segunda bola aquí donde estoy, donde esta la curando la segunda bola donde estoy, donde estoy la saack, la cura rrr jajajaja winning ¡No! ¡No! ¡Pey, vení! ¡Pey, vení! ¡Pey, vení por acá! ¡No! ¡No! ¿Sabes qué? ¡Sí me gustó! ¡No! 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 ¡No, no! Ah, esto es de nosotros Quítese Estoy curándome Ya estaba rematando Ay, güey Ya estaba rematando yo, pa' ahí Aquí, aquí Aquí, 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 aquí Aquí está, la segunda vuelta, la segunda vuelta, aquí, 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 aquí Atrás del contenedor este, atrás del contenedor este Ay, no, me equivoqué de arma Aquí, mija, aquí, eso, 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 aquí, 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 aquí Aquí se va a salir ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! Es que no salen de donde mismo No, pues no los dejan salir ustedes Yo no salgo nada, la verdad Y mi arma No sale mi arma ¿Qué pasó? ¿Nos quitaron los beneficios de las armas o qué? Aquí está ¿Qué, qué me crees? ¡Petigo! ¡Ay, no! ¡Un andar de mamona! Aquí está, aquí está, aquí está ¡Ahí te vas, acá tengo mi cuero! ¡Nooo! ¡Sácate mi cuero! Creo que ya no salen de lo mismo ¡Ah, perro! Estas las quemaditas, bro ¡Ay, perro! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Denme a la muchacha, bro! ¡Ah! ¡Ay, pelada de manco! ¡Ay, está buenísima, bro! ¡Está buenísima! No mames Esta de Kisi está muy buena Está muy buena Otra, otra, otra Me gustó Me gustó Esta chill Esta chill Ahora al revés Dice, míralo, míralo Este estuvo chill, me gustó Está bien gracioso, es como que Ajá ¿Cómo? Se fueron, solo estamos los dos Oh my goodness Oh my goodness Me pasó toda la partida pasada configurando controles No tengo controles aquí Oh my goodness, no pasa nada No pasa nada Si podemos nosotros No, no, ¿cómo? No sé cómo poder los controles Entonces está todo desordenado Píquese la cola, señora Píquese la cola No importa, no importa Vamos, vamos Pam, 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 pam Pam, 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 pam Ahora es bien, esta no se la colpa ya loco Si, aquí están, lo escucho aquí Diré, aquí tos, la pal esperando ¡Qué bendición! ¡Me encanta, eh! ¡Quita ese señor! Me enredé con las paredes ¡Ay, Nerón! No pasa nada, no pasa nada ¿Y cómo me salgo de aquí? ¡Mira, me quedé aquí! Con la pared, con la pared, ¿verdad? Ahí está ¡No, mía! No te mamastes, mía, te mamastes ¿Qué haces terceriando ahí, mía? Si son cuatro ¿Qué haces? No, no, no ¡Lanza aquí Pei, Pei! ¡Lanza una granada! ¿Dónde me morí? ¿Dónde me morí? ¿Dónde me morí? ¿Dónde me morí? ¡Lanza una granada! ¿Dónde me morí? No. ¿Dónde me morí? Casi remato Permiso Cuidado pey 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 nunca nunca mi hija carajo tío 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 nada nada No caminas wey, no mames No hace pasos, te digo que no hace pasos No sé qué pedo, pero no hace pasos Pey, te vienen todos por acá, te vienen todos por acá, Pey Si no hablo mucho es porque... No, no pasa nada, no pasa nada Tengo un ventilador, no se escucha No, la verdad no, si mi ventilador será más duro que el tuyo, creo Ah, ok, ok Quítese, Nerón Quítese Quítese, mija Me encanta No te, no caminas Me encanta No hace pasos Me encanta Somos un equipo dinamita Ey, Luis, eres por las compartidas, Rey Me fascina Voy a volver a hacer la revancha Para que me digan que estoy bugueada Dos y dos Tres, listo Ya, Nerón, vaya para allá Oh, que el Nerón se quede con nosotros entonces Pinche Nerón, mi tití, hijo Mi tití, quítale, échale, ganas Ya, uno que se vea el otro lado Uno que se cruce Va Va, bro Va, porque Va Va Están listos, preparados, mi equipo dinamita ¿Qué haces aquí, manco? Yo no quiero mancos en el equipo Otra vez tu sala bugueada, güey A ver si es verdad Es la revancha, mija Me ve Me ve Hehehehe No, 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 no No, 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 no Y para donde? Dale descansa cuídate suerte sueña conmigo Señe conmigo dice Pues si Señar cosas bonitas no fueras hijo Estoy viniendo sin arma Jajaja 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 Me encanta. No hace ni un paso. Así. ¡Ay, todavía sigues con esa cosa! ¡Todavía sigues con esa cosa! ¡No! ¡Me están dando apoyos, amigos! ¡No! ¡No! Envidio. Es verdad. El país sigue estando arriba cambiándola. Y te la mató. Mataste a tu copa, güey. Qué culero. ¿Cómo me subo allá? Ya sé por dónde subirme. ¿Hola? ¡Otra vez tú! ¡Es en serio! ¡No haces paso, güey! ¡Qué pena! ¡Estás contigo! ¡No haces paso, güey! ¡No haces paso! ¡Es por demás contigo! ¡ JOELO! ¡Hola, mía! ¡Lo voy, me voy, me voy, me voy! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajajajajajajajajaja! Ese sapo Esa granada me bajó la vida, mamó La vez más, la vez más ¡No, perro, no! ¡Me acorralaron, huevo! ¡Me acorralaron! ¡Oh! ¡Me encanta! ¡Ay, bro! Dejen ponerles... Así, clasificatorio. No, no clasificatorio. Arena. Aquí para poderlos invitar y despedirme de todos. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Ey! Ya me voy a mimir. Así de... ¡Va, pasé mis mitos, adiós! Era para despedirme, no seas mamú. Bueno. Besitos. Besitos. Sí, ya voy a cortar el strong. No sé si me quieres. ¡Chao! 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 Gracias, Becker, necesito por tu objeción. ¡Arigato! ¡Arigato! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bracias! ¡Nos vemos! Gracias.